Hoy he estado mirando por curiosidad cuál es el primer informe de Boubacar y Sumaré en el Sevilla, en nuestra base de datos. He encontrado un informe del 19 del 3 del 2017. Lo paso a leer porque me parece curioso y me gustaría leerlo. El informe es de Ramón Vázquez. Es un Lens B, Paris Saint Germain B, de hace seis años y medio. Jugador de comprensión fuerte y talla media, fuerte, potente, con movilidad. Se sitúa con jugador más retrasado en el medio campo, donde equilibró el juego defensivo. Muy fuerte en las disputas, en medio campo, donde casi siempre salió vencedor. Excelente manejo del balón, con recursos técnicos para jugar con sentido. Buen balón en golpeo largo, se sumó al ataque, incluso con un gran disparo de media distancia. Me gustaría hacer y resaltar este informe también para reivindicar la figura de los scouts, que nunca están en estas presentaciones y detrás, con muchos kilómetros y muchas hamburguesas, y muchos trenes y muchos fines de semana sin su familia. Son muy responsables de que seis años y medio más tarde. Y en este caso, qué mejor que en una leyenda como Ramón Vázquez, también en el mundo del scout, estemos aquí presentando a Bubacar y Sumare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!